si que tal gente de youtube como estan bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión vamos a hablar de los relevadores los relevadores automotrices bien estos relevadores pues se utilizan mucho en los automóviles y se utilizan para protegerlos ya que algunas partes se utilizan mucha potencia y pues las protegen para que no se vayan a dañar bien este por ejemplo se utilizan en las luces altas de un automóvil en los ventiladores este se utilizan en el claxon se utilizan en la bomba de agua eléctrica y se utilizan también en las bombas de gasolina entre otras cosas sale bien bien en esta ocasión vamos a ver el relay de el relevador de cuatro patas perdón el de cinco patas o el de cinco terminales en este caso el de cuatro terminales también funciona prácticamente igual bien normalmente un relevador por ejemplo el de cinco pines cinco patas normalmente tiene la bobina va a estar formada entre la terminal 85 y 86 en la terminal número 30 normalmente va a ser el común el 87 va a estar normalmente abierta y la 87 a siempre va a estar normalmente cerrada sale bien en algunas normalmente los relays traen aquí un un diagrama este aquí está el diagrama sale no se ve no se ve muy bien bien este vamos a checarlos con el multímetro primeramente antes antes de eso vamos a decir que el elevador en sus dos terminales tiene que haber entre 60 y 80 ohms sale en caso de que haya menos de 60 y 80 ohms debe de tener algún problema se tiene que reemplazar también si no hay continuidad este pues está fallando y si marca más de 80 por ejemplo 100 200 300 ohms también tiene problemas el elevador y se tiene que sustituir sale bien por ejemplo en el de cuatro en el de cuatro patas se aplican 12 voltios para probar el elevador se aplican primariamente como dijimos con continuidad con ohms bien este para probar los contactos tenemos que aplicar 12 voltios en los dos terminales entre el 86 y 85 y con un multímetro tenemos que ver que entre el 30 y 87 pues este haya continuidad sale bien en el de cinco terminales que es en el que vamos a a nosotros hoy tratar a trabajar igualmente en el 85 y 86 se aplican 12 voltios el 30 va a ser común en este caso yo lo conecte positivo va a ser el común para la terminal 87 a y el 87 la 87 así va a ser la nc normalmente cerrado y la n o que la 87 va a ser normalmente abierto sale una vez que nosotros aplicamos 12 voltios aquí se va a energizar la bobina este se va a comportar como un imán y por lo tanto este contacto se va a traer hacia la número 87 desactivando la 87 a y activando la 87 sale bien este aquí está un diagrama teórico y aquí tenemos el diagrama físico que ahorita lo vamos a ver cómo funciona bien vamos a probar el relevador con el multímetro y con una fuente de voltaje sale aquí tenemos un relevador y vamos a aplicar como dijimos vamos a checar continuidad perdón oms entre el 85 y 86 y nos tiene que dar entre 60 y 80 oms sale posteriormente vamos a aplicar un voltaje de 12 voltios en las mismas terminales de 85 y 86 y vamos a ver que se cierra el interruptor entre la 30 y 87 sale bien bueno aquí vamos a checar y marca 80 ohms sale bien ahora vamos a aplicar voltaje en estas dos terminales y vamos a esperar que se cierre el interruptor entre la 30 y 87 sale bien bien pues vamos a aplicar voltaje entre el 85 y 86 12 voltios y vamos a ver que se van a cerrar los contactos sale bien aquí ya están conectados y vamos a aplicar los 12 voltios vemos que se cierra el contacto quitamos ponemos entonces aquí nos damos cuenta que está funcionando perfectamente el relevador sale la bobina tiene continuidad y marca los ohms es los ohms que tienen de entre 60 y 80 ohms y también el contacto se cierra sale bien bien pues vamos a ver el funcionamiento del relay aquí teóricamente y prácticamente sale bien aquí tenemos el elevador yo le quite la capita está para ver cuando se cierran los contactos sale bien bueno pues aquí está el diagrama este la terminal 86 está tierra la 85 va con un interruptor al positivo la 30 va directamente al a la batería que va a ser el común entre estos dos termines las dos terminales el 87 y el 87 a sale bien este y las lámparas una lámpara va al 87 al 87 y la otra va al 87 a por la otra terminal de la de la lámpara va a tierra en cada una bien aquí vamos a aplicar 12 voltios al 85 86 va a estar energizado y este perdón se va a energizar hasta que nosotros suprimamos el switch en el 85 sale bien se va a energizar y el voltaje que está permanentemente aquí en la terminal 87 a al momento de nosotros de puchar el interruptor va a estar normalmente prendida va a estar normalmente prendida la lámpara esta que va a estar constante una vez que nosotros oprimimos el switch el interruptor va a pasar a la número 87 esta lámpara se va a apagar y se va a prender la otra lámpara sale bien vamos a verlo ya la aquí en la práctica bueno pues aquí ya está el circuito armado y vamos a ver este aquí vamos a tenemos la terminal número 86 que es este cable azul va a tierra las dos tierras de la lámpara también van conectados a tierra este cable violeta este cable violeta es la terminal número 30 que va también este permanentemente conectado a positivo el cable este este naranja es el interruptor sale que es el que tenemos aquí ok bien como dijimos la terminal número 87 a está constantemente activada aquí tenemos tiene 12 voltios permanentes una vez que nosotros oprimamos el switch el interruptor va a pasar al otro lado 87 a la que está normalmente abierta sale y se va a encender la siguiente lámpara vamos a checarlo bien ahí oprimimos y pasa el interruptor al otro lado sale bien soltamos y está están los 12 voltios permanentes que aquí siempre están en el interruptor en el relay de cinco patas bien bueno ahí está vamos a ver el interruptor como se cierra también aquí al oprimir la switch ven aquí el switch como se hace para allá perdón la plaquita que vienen siendo la terminal número 30 esta plaquita que se mueve es la común este es la que trae 30 voltios constantes perdón 12 voltios constantes ya sea que está acá en este contacto normalmente pegada al 87 a cuando oprimimos se pasa al otro contacto que es el 8 la terminal número 87 ahí está bien gente pues como pueden ver este está sencillo está fácil es muy práctico si les gustó el vídeo pues ahí les encargo like este y los invito a ver los siguientes vídeos hasta la próxima y